Buenas amigos, espero que estéis bien. Bueno, pues seguimos adelante con la nueva temporada, un código de avería, un vídeo. En esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues hablaremos de la caldera de Basi Roca, de la Deimos Pox. ¿Y de qué código vamos a hablar? Bueno, pues en esta ocasión hablaremos del E02. Bueno, este código de avería está asociado con una sobretemperatura. Entonces, este elemento de seguridad ha actuado, el cliso. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, siempre vamos a empezar desde lo más sencillo. Puede ser que no nos esté actuando bien el purgador o los purgadores. Entonces, ¿podemos tener una bolsa de aire? Bueno, pues tratar de sacar esa bolsa de aire para que no tengamos sobretemperaturas y que lo que caliente la caldera sea un fluido, en este caso, pues que sea el agua. ¿Qué puede estar sucediendo también? Bueno, el circulador no está funcionando correctamente o puede estar fallando el mismo circulador que esté bloqueado. O la misma placa electrónica no está mandando señal al circulador. No tenemos suficiente caudal de agua. Bueno, que sepamos que en este caso, el código E02, pues hemos tenido una sobretemperatura. ¿Vale? ¡Chao!